Seguimos compartiendo historias del Teatro Vocacional Corrientes. ¿Cómo es hoy montar una obra y qué diferencias hay si tenemos que hacer una retrospectiva? Bueno, ahora, ¿sabes por qué? Ahora facilita mucho la técnica en montar una obra de teatro. Pero los jóvenes, hemos resuelto nosotros ahora en ese momento, dar a nuestros jóvenes actores, que gracias a Dios están muchos ahora dentro del elenco, enseñarles todas las partes básicas del montaje de una obra. Porque antes nosotros hacíamos todo. Pintábamos los escenarios, José Ramírez, que siempre estuvo cerca del vocacional, se encargaba de todas las escenografías, alquilábamos puestas de escena en Buenos Aires. Es decir, que todos estábamos involucrados. Acarriábamos los muebles al teatro, los devolvíamos, le pedíamos todo prestado a las casas de familia, lo que tenían para montar una pieza. Porque nosotros, con el vocacional, hicimos que cada obra de teatro sea como una puesta en escena real, que se dé en la mejor sala de Buenos Aires. Si hoy tenés que recordar a alguien del teatro que ya no está, ¿quién sería? Primero de todo a la Elvira, a la Elvira Arigosi, primero de todo, porque ella me enseñó prácticamente la base de todo lo que yo hacía en escena. Era una señora actriz, era una cantante lírica excelente. Después pasó tanta gente, me acuerdo de Olguita Balbastro, del Cita Belcastro, que fueron mis puntales. Yo ya estoy siendo presidenta del vocacional, porque el teatro vocacional es una institución jurídicamente organizada, dedicada al arte teatral, sin fines de lucro. Es decir, que yo no hago más que devolverle a los chicos que se acercan a hacer teatro lo que a mí me enseñaron. Y a mí me enseñaron a amar y a respetar esa rama tan linda del arte que es el teatro. Gracias por recibirnos hoy en tu casa. Gracias a vos, muy contenta.